Bueno, yo una funcionaria pública del Ministerio Público habría hecho un video donde ella muestra el documento, vamos a decirlo así, de la petición de la influencer Marjorie para cobrar ese dinero que ella pidió. Ella pidió originalmente 80 mil soles, lo que es aproximadamente 20 mil dólares, 20 mil y algo, y el Ministerio le habría dado la mitad, 10 mil dólares. Pero lo que me llama la atención son las especificaciones de este tipo de documentos que yo nunca había visto, donde dicen que ella obtuvo 10 mil, el video obtuvo 10 mil likes. 10 mil likes, lo dice aquí, y 1088 comentarios. Yo no sabía que este tipo de documentos era específico porque para mucha gente, como para mí, es nuevo este tipo de peticiones ante un ministerio para cobrar por un video donde ellos utilizaron tu imagen. Yo creo que esto puede servir de referencia para otras personas que cuando su imagen sea utilizada, me imagino que esto puede ser una especie de documento modelo para copiar. Y esta fue la chica que hizo el video donde ella muestra esto porque ya estos documentos se hacen públicos una vez que ya se ha finiquitado todo. ¿Qué piensas tú de esto? Suscríbete a mi YouTube de Mente Random by Javier Piña. ¿Estás de acuerdo con que ella haya cobrado ese dinero porque este ministerio se lucró con su imagen o no estás de acuerdo? Yo particularmente creo que sí, creo que sí estaría de acuerdo, estoy de acuerdo en que ella haya levantado la voz para pedir un derecho que ella tenía y creo que también a la cantante se le debería dar una compensación por esto. Comenta, comparte, dale like y nos vemos en el próximo video.